¡Vamos, vamos, vamos a la carencia! ¡Que sigan todas partes! ¡Aquí ganes o pierda! ¡Roco, explícame qué se siente! ¡Que fuiste al descenso! ¡Que la de lo que volviste! ¡Fuimos campeones! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Roco, carencia! ¡Vamos, vamos, vamos a la carencia! ¡Que sigan todas partes! ¡Aquí ganes o pierda! ¡Roco, explícame qué se siente! ¡Que fuiste al descenso! ¡Que la de lo que volviste! ¡Fuimos campeones! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Roco, carencia! ¡Vamos, vamos, vamos a la carencia! ¡Vamos, vamos, vamos a la carencia! ¡Fuimos campeones! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Roco, carencia! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Roco, carencia! ¡Ahora vamos por la libertad, doble! ¡Ahora vamos por la libertad, doble!